Buenas noches, gracias por su presencia. Efectivamente estamos muy emocionados con él en nuestra aventura. Creo que ya era una obligación y para mí es mucho más el Bruce Doro que me acompaña en este escenario. Y para mí también es un símbolo que será el cambio Alberto el que reciba y entrega este reconocimiento para que vuelva al cine microamericano a aventura porque no solamente los unen en una gran carrera sino también una estrecha en esta jornada muy comunión para realmente reconocerla ahora. Gracias. Bueno, manifestaron mi dicha portada de continuar aquí en Guadalajara. Es más, presumo que este término comienzo un largo metrano. Hecho con siete estudiantes y amantes del cine, todos jóvenes y actores tapatíos. Gracias. 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 Gracias.